citronela la citronela se ha convertido en una de las mejores plantas para repeler mosquitos su aceite esencial es utilizado como ingrediente de muchos repelentes además le da un olor muy rico a tu hogar puedes usar el aceite de esta planta también para relajar los músculos del estómago y aliviar un poco los síntomas de la migraña